Claro lo digo, tomar palacio de gobierno, tal cual, se tiene que tomar palacio de gobierno. Si quieren hacer una marcha, que sea con 100.000 personas y tomen palacio de gobierno pacíficamente. Y reitero lo dicho, tomen palacio, presionen en la calle, que encetan el temor, vayan a la casa de cada uno de esos funcionarios. Si no me quieren entender, a mí no me importa. Claro lo digo, tomar palacio de gobierno, tal cual, se tiene que tomar palacio de gobierno.